¿Listás? De una. Rima Roja en Venus. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes. Hey, que más, nosotros somos Rima Roja en Venus, DJ Meek nos acompaña, Roja, yo soy Venus. De ser mujer, las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas. Bacano gente, nosotros estamos trabajando, haciendo rap, ya algunos años, como proyecto de Rima Roja en Venus. Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí, que menosprecian tu fuerza, ilusos, absurdos, olvidan que durante nueve meses, en un vientre femenino, sintieron abrigo. Igual compartiendo con hombres, grupos mixtos, ahora lo estamos haciendo, rap femenino, acompañada de DJ Meek, y trabajando en un proyecto bacano, que es sacar nuestro disco, Libre Albedrío, que muy pronto estará mostrando. Un acto melódico, armónico, rítmico, lógico, te deja adónito, y te preguntas por qué, solo observame. ¡Qué bendición es ser mujer! Rima Roja en Venus se caracteriza por una lírica fuerte, agresiva. ¿Qué bendición es ser mujer? A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuertes. ¿Qué bendición es ser mujer? Tratamos de que lo que nosotros decimos de nuestras letras, enfoquen a las mujeres, con un mensaje para ellas principalmente. Hay espirituales en la dosis total, ¿qué bendición es ser mujer? La violencia contra la mujer hay que parar, ninguna más se va a dejar extorsionar. De ley, como que siempre queremos salvar conciencias, como que dar la problemática, exponerla, pero darle un mensaje positivo. La vida cotidiana aquí en el barrio se mueve medio denso. ¿Cuál es tu arma, mujer? Y tu arma es la palabra. Existen algunos puntos en donde se vende droga. Es un barrio de full familias, donde igual puedes ver a los viejitos, como el que está ahí atrás, paseando sus perros. Hay tiendas, hay vida familiar mezclada con las cosas oscuras de la ciudad. Suenan, suenan y arrepientan las bocinas, rima roja en Venus con el veneno mutida. Suenan, suenan y arrepientan las bocinas, rima roja en Venus con el veneno mutida. Fomentando la hermandad, haciendo un lado a la inconsciencia, predicando de la armonía, difundiendo fortalezas, dejando a todas las banalidades. Bueno, ahorita vamos a entrar a mi casa. Mi mamá me ha hecho un seco de pollo bien triste. A prueba de fuego, nada nos detiene, hoy somos más fuertes. ¿Qué bendición es ser mujer? A prueba de fuego, nada nos detiene, hoy somos más fuertes. Los raperos que han participado en los conciertos como Onyx y Dacia Sex, ya saben cómo es la comida de la mamá de la roja. La fortaleza mental, física y espirituales, es la dosis total, ¿qué bendición es ser mujer? Rima roja en Venus, ¿qué bendición es ser mujer? DJ Nick en los brazos, ¿qué bendición es ser mujer? Rima roja en Venus, ahí nos pueden encontrar los temas y videos y pronto libre albedrío. Así que pilas. Rima roja en Venus, esta es mi medicina, la que tomo noche y día. Rima roja en Venus, este es mi pan de cada día. Ahora siéntelo. Rima roja en Venus, mi vida y mi pasión. Rima roja en Venus, cuatro elementos fundamentales. Nada mal para empezar, llámalo como quiera, yo lo vivo en nuestra depresión antisocial, existen reglas. Libertad, libertad, yo grito a mis papás, hip hop, esto es tu hermano femenino, yo soy hip hop. Andante, inquietante, se llama arte, se maneja por la norma del gun rap. Libra mi alma por el karma, es tan fuerte que abate la muerte y una lágrima en la cara, solo alma sana. Y ya está consciente, estilo elocuente, pa' toda mi gente. Este es mi son latino, rimando palguero, yo voy impregnando sabor adictivo, estilo femenino, marcando el camino. Este es mi motivo, lo escribo, lo digo, hip hop, yo respiro, yo como camino. Lo escucho, lo canto, lo siento, lo inhalo, lo exhalo, lo vivo. Y ya hip hop, y ya hip hop, ahora siéntelo, ahora siéntelo, hip hop mi vida y mi pasión. Raperos que sentimos hoy el hip hop con los tuyos en el aire, en la sangre, raperos que sentimos hoy.